Sí, éramos bastante, éramos 23 starting, empezó la carrera, veníamos bien y en antepenúltima vuelta se me rompió la parangue de cambio, así que me quedó trabada y era darle y embrayar en los coros. Juan Cruz, ¿estas terceras fechas se corrió en...? En Isla Verde. En Isla Verde, bueno. Te dejó conforme este tercer puesto poder subir al podio, eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, más que nada por los puntos, así que estamos muy contentos todos. ¿Cómo venimos en puntaje en el campeonato, Juan Cruz? Creo que venimos décimo por ahí porque hubo una carrera que falté, así que no sumé puntos. Pero es una buena performanza para vos, para todo tu equipo que trabaja tanto, ante tantas cantidades. ¿Cuántos son en la categoría aproximadamente, te acordás? Y este fin de éramos 23. En muchas cantidades. Es mucha cantidad, Juan Cruz. Sí, la verdad que sí. Así que en la penúltima vuelta, en la final, Juan, notaste que se había roto la parangue de cambio. Claro, en la salida de la curva recta quise meter el cambio y no encontré la palanca, así que se me quedó trabada en cuarta y ahí le di. ¿Le diste con la cuarta nomás? Sí. Claro, y eso te perjudicó en el sentido de que en lo trabado ibas con la misma marcha. Claro, me venían acercando porque no sale con tanta velocidad, sale muerto el motor. O sea que te faltaba una sola vuelta y la tuviste que pelear para poder mantenerlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Venías tercero cuando se rompió la parangue de cambio? Sí, venía tercero, pero la verdad que lo había recargado, sí que quería estar cerca porque quedaba segundo, pero bueno. ¿Cómo es el equipo tuyo? ¿Cómo está? ¿Cómo está armado? ¿Tu viejo o seguro la cabeza? Sí, sí. Le quiero agradecer mucho a Tato Chapelo, a Trememoto, que es el que me prepara el motor, a la Municipalidad de Huínca Relancó y a todas las personas que me apoyan en Huínca.